Muy bien, muy bien, buenos días, tarde, ya no sé, buenos días todavía. Muy contentos, la verdad, de estar aquí, ahorita aquí en la zona de Urias, acá en Mazatlán, porque realmente, como ven, hay mucha gente interesada en participar en los programas ahorita de las jornadas de apoyo puro Sinaloa. Les invitamos siempre a que se acerquen, a que estén, pues, obviamente, pues, muy, muy, pues, interesados, interesadas en los diferentes programas que ofrece, en este caso, el gobierno del Estado y, concretamente, a nosotros, en la Secretaría de Economía, de parte del señor secretario, su servidor y todo el equipo de trabajo, pues, las oportunidades para que la gente pueda tener ocupación, pueda tener empleo, pueda tener un ingreso, pueda tener oportunidades de desarrollo, desde los créditos, desde la orientación de sus pequeños, grandes negocios, obviamente, para poder poner sus equipamientos, para poder poner todos sus... la idea, la idea que traigan, una vez que ya es una idea, pues, ya son nuestros, no son nuestras, en el buen sentido de la palabra, para poderles apoyar y poder recibir oportunidades, pues, que les vaya cada vez mejor a la gente, ¿no? Y, obviamente, pues, aquí, con todo este ecosistema de servicios, afortunadamente, hay mucha gente, estamos muy contentos, nos encontramos muy alegres de que haya mucha gente ahorita y, obviamente, atenderlos como es debido para que puedan tener algún beneficio, cualquiera que este sea, desde las cuestiones de los servicios de salud, los trámites, las placas, todo, pues, cuando se trata de que la gente pueda venir a una oficina de gobierno, pues, que mejor que las oficinas y la gente y nosotros, quienes somos parte del equipo del señor gobernador, pues, estemos también aquí, directamente con la gente, en sus casas, lo más cercano posible, para poderles apoyar. Y en las cuestiones de empleo, pues, ahí vamos, vamos bastante bien, acabamos de tener la comparecencia de la Secretaría de Economía, ahí en la Cámara de Estados, en Tuleacán, y, la verdad, bastante bien, bastante favorable, hay mucho por hacer todavía, pues, mucho trabajo todavía, que por realizar y ir midiendo muy bien la tasa de colocación, la tasa de desocupación, que vaya al combate en el buen sentido, para que la gente cada vez se ocupe más y puedan subir también las inversiones y la certeza para que la gente pueda tener más oportunidades también de empleo, de desarrollo, que tengan también mejores percepciones, mejores salarios, y es un tema, como saben, entre empleadores y buscadores de empleo, que tenemos que generar esas energías y meterle mucha energía a lo que hacemos con mucho resto. Bueno, pues, son tres amigos desde aquí, desde acá. Las palabras de Arturo Torres Sato, él es el director del Servicio Estatal de Empleo, y aquí en jornadas de apoyo en el Rincón de Urias, Mazatlán, Sinaloa. En la primera.